Casi cae todo Pero igual se vaya a caer de ahí Está lloviendo Toma, pásenme para aquí Sí En esta tarde, lluvia En esta tarde, lluvia Muy bien Se ha dado inicio ya al segundo tiempo Entre Sogomayo Y Ramón Castilla Muy bien, ahí Vemos que se iba al ataque Sogomayo, pero el balón Ahora está en las manos Sale jugando de mando nuevamente Ahí con el zurdo número 3 Habilita el pase hacia adelante Que ahí va a llegar señores A ver qué hace Filtra el pase Anticipa, se barra señores En defensa de Sogomayo Va a salir jugando nuevamente Sogomayo por la banda derecha señores Y el balón va a ser ahora de Ramón Castilla Ahí está Juega atrás Juega atrás Toca señores Ramón Castilla En este segundo tiempo Que va ganando 2 a 0 Ahí va a salir jugando Filtra el pase hacia adelante No puede controlar así Pero le queda señores el balón Y viene nuevamente el ataque Y va a llegar señores El defensa de Sogomayo Está resbalosa la cancha Señores, está lloviendo aquí En la provincia de San Pablo En el JEC de San Pablo Estamos desde el estrado Transmitiendo señores En vivo Mediante CACSA.p En alianza con San Pablo Prensa Local Ahí está nuevamente Sogomayo Pero ahí nuevamente Atento señores El defensa Va a salir el número 3 El zurdo Por la banda izquierda Filtra el pase del balón Al once de cabeza Quiere dar pase Pero no señores El balón Es ahora nuevamente De Sogomayo Medio de campo Juega Ahí con el 13 Ahí está Número 12 El chazo de arco Por encima señores El guiado es Saque de meta Para Ramón Castilla Saque de meta Academia Preuniversitaria Max Planet Inicio de clase 5 de julio Ubicados en Girón Usares de Junín Cajamarca De esta manera El zurdo De esta manera el zurdo De la defensa Saca de Ramón Castilla Sobra señores De la defensa Y este último hombre Nuevamente Va a hacer el balón Saque de meta Para Sogomayo Saca de esta manera De cabeza Ahí está La cubre señores Sale jugando En el medio del campo Número 7 Filtra el balón Hacia adelante Ya se engancha señores Para el arco Choca el defensa Pero sigue señores En el ataque Sogomayo Desviado Es Saque de meta Nuevamente Para Ramón Castilla Quien va ganando 2 a 0 Señores En este segundo tiempo En este tercer partido Ahí saca de esta manera Sobra Y el balón Va a hacer del alquero Señores Larga dice La hinchada Controla el balón A ver De quien va a hacer el balón Señores Se lucha El balón En el medio del campo Sale Nuevamente Sogomayo De esta manera Atento El defensa De Ramón Castilla A ver Que hace el capitán Filtra el pase A correr Va a llegar El defensa A ver señores Va a salir jugando Sogomayo Allá de la banda Derecha Se equivoca En el pase En el medio del campo Ahí está el número 6 Filtra el pase Complementa Ahí Va a llegar El delantero Señores Quiere hacer el número 14 Juega atrás Nuevamente Con el número 9 Engancha señores Hizo un círculo Ahí Rechaza Al arco Gol Dispara Al arco Señores Y gol Se lanzó El alquero Pero Está muy Rápida La cancha Porque está Está mojada Viendo Aquí Y al Marcado El tercer Tanto Señores A favor De Ramón Castilla A ver Se va a suscitar Un cambio Y va a salir Y va a salir Y Ya Se rondeó El juego 3 a 0 Va ganando Ramón Castilla Se equivoca En el pase Aquí señores Lateral Para Ramón Castilla Ahí está Chocan Cobre El número 7 Señores Va a llegar Nuevamente Cobre el balón Sale jugando Ramón Castilla Hacia acá Número 13 Centra Uy Le quedó Señores Para el arco Desviado Señores Desviado Es saque de meta Para Sogo Mayo Va a salir jugando Por la banda izquierda Sogo Mayo Con su marcador Izquierdo Sale jugando Al centro Toca Nuevamente De punta Y cortita Sale jugando Nuevamente Uff Señores Jugada Peligrosa Ahí Falta Falta A favor De Ramón Castilla Se va a ejecutar El tiro libre El número 6 Centra Va a llegar Señores El delantero La cubre El defensa Y es Saque de meta Para Sogo Mayo Quien va perdiendo 3 a 0 Ahí está Por la banda Derecha Es lateral Nuevamente Para Sogo Mayo Ya jugó de manos Rápidamente Juega al centro Ahí está el número 6 El capitán De Sogo Mayo Filtra el pase Hacia adelante No puede controlar Señores El surdo En primera Ahora viene El ataque Nuevamente Ramón Castilla Que hace el número 10 Entre señores Ahí Que va a llegar Primera Fifiada Señores Y es Va a salir De nuevo Sogo Mayo Va a salir jugando Abre por la banda Derecha Ahí el volante A ver Que hace Da pase Hacia adelante Nuevamente Controla Quiso dar En primera Pero no señores No les dio El pase Filtrado Nuevamente Va a salir jugando Ramón Castilla Ahí está A ver No puede controlar Es mano Dice Tiro libre Para Sogo Mayo Ya jugó Rápidamente El número 6 Filtra el pase Nuevamente Tiene que habilitar Abre el campo Que hace Nuevamente A ver El volante Quiso desbordar Pero estaba atento Al defensa De Ramón Castilla Y es lateral Señores Para Ramón Castilla Va a jugar de manos Ya jugó Con el capitán No Llegó Ante Uff Hizo banquito Señores El árbitro Dice No hay nada Dispara el arco El alquero Uff Palo Señores Tiro de esquina Se ha salvado Señores Ramón Castilla En descontar Sogo Mayo Ha parado Ha parado el juego El árbitro Ahí había una jugada Peligrosa Señores Hizo un banquito El jugador De Sogo Mayo Y quedó Afectado El jugador De Ramón Castilla Ya se recupera Al parecer Si ya se recupera Señores Y se va a ejecutar El tiro de esquina Tiro de esquina Más cerrados Jijuna Señores Ahí está Pitó El árbitro Va a filtrar El centro De cabeza Ahí Número 10 Lo para de pecho Señores Nuevamente A ver No puede Contra No pueden disparar Ahí está Número 7 Señores El zurdo Quiso me echar Llegó El defensa De Ramón Castilla Señores Va a salir jugando De esta manera En primera Quiso jugar Va a llegar Fuera Fuera Señores Lateral Para Sogo Mayo Ahí está De cabeza De cabeza De cabeza Engancha Ahí está Nuevamente El balón Pero se equivoca Señores Nuevamente Quiso rechazar Pero no se puede Se equivoca El número 9 Viene el ataque que es Sogomayo, recupera señores, recupera, falta, 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 a favor de Ramón Castilla. Ahí saca rápidamente, Ramón Castilla, filtra el pase señores, a correr, va a llegar, uy se revaló señores, posición adelantada dice el árbitro, tiro libre para Sogomayo. Ahí jugó rápidamente en corto, va a salir jugando desde atrás, ahí saca, abre el campo señores, ahí está viendo el ataque, Sogomayo se equivoca pero ahí está nuevamente en medio del campo, el número 11 se va, arre, falta, falta señores. Y va a ser amarilla señores para el defensor, tiro libre para Sogomayo. A ver, tiro libre, tiro libre a favor de Sogomayo. Tiro libre, academa preuniversitaria Max Planet señores, ahí está, se va a ejecutar el tiro libre, ya armó la barrera el árbitro, va a pitar, de esa manera, tira el arco, desviado señores, desviado, saque de meta para Ramón Castilla. Saque de meta, Macerados, Jijuna. Ahí está de zurda el defensor, ahí está en primera, se equivoca señores, se va a hacer el número 13, va en primera, el número 10, se engancha, se engancha, se barra señores, el defensor evita el amague. Y es, a ver, es tiro de esquina señores, para Ramón Castilla. Ahí se va a ejecutar el tiro de esquina, en este segundo tiempo, ya va ganando Ramón Castilla, 3 a 0, en 13 minutos de juego. Se entra, va a llegar alquero de puños señores, pero todavía sigue en el ataque, Ramón Castilla, ahí está el capitán. Disparece dentro, desviado señores, saque de meta, a favor de Sogomayo. Va ganando Ramón Castilla, 3 a 0 señores, 3 tantos. A 0 ante, su similar de Sogomayo, de pecho, controla el jugador, pero sale Víqueroso, jugador de Sogomayo. Nuevamente en primera, aquí se va a entrar, el número 11 no pudo controlar el balón, pero se equivocan ahí los defensores, de Ramón Castilla, se nos engancha hacia adentro, primero rechazo en la defensa de Ramón Castilla, de cabeza ahora, en el ataque de Ramón Castilla, pero, y el balón, va a tocarlo Ramón Castilla, el número 9 avanza, ahí está, lateral, lateral, para Ramón Castilla. va a jugar de manos, de esta manera, va al ataque, y no hay nada, dice el árbitro, va a salir jugando ahora, Sogomayo, filtró el pase, no va a llegar señores, el defensa, principia, se equivoca señores, ahí en el pase, de zurda, ahora a correr, ahí en el ataque, Ramón Castilla, muy larga, el saque de meta, para Rodamón Castilla, señores, perdón, para Sogomayo, va a sujar, uy, se equivoca señores, ahí va a llegar, fidelmente el defensor, se barre, para complementar, ahí el pase en corto, juega por la banda derecha, viene Sogomayo, señores, intenta descontar, en ese segundo tiempo, pero está bien, para la defensa, de Ramón Castilla, señores, es el número 3, de cabeza, pero todavía, el balón sigue siendo, de Ramón Castilla, que intenta nuevamente, ir al ataque, de taquita señores, sale victorioso, ahí, a ver qué hace, se lucha, sale victorioso, el jugador de ahora, de Sogomayo, avanza ahora Sogomayo, al ataque, qué hace nuevamente, da acá, el número 7, dispara al arco, golazo señores, el número 7, de fuera del área, zapatazo señores, es gol, descontó señores, el equipo de Sogomayo, 3 a 1 señores, con tremendo zapatazo, el número 7, desde fuera del área, señores, descontó Sogomayo, así que, está el marcador, 3 a 1 señores, a favor de Ramón Castilla, ahí está, se pone bonito, el partido, filtro del pase, hacia adelante, va a llegar señores, el defensa, la cubre, y está el altero, atento, va a jugar de manos, llega señores, el delantero, pero ahí está, atento el jugador de, Sogomayo, se equivoca ahí, en el pase, ahí sale, abre por acá, por la banda derecha, va a llegar el defensa, le quitan señores, 2 contra 1, tiene que filtrar el pase, se entra, muy larga, muy larga, es saque de meta, para Sogomayo, 16 minutos de juego, de este segundo tiempo, etapa complementaria, sale jugando rápidamente, Sogomayo, por la banda derecha, y está, se equivoca señores, ahí en el pase, avanza ahora, Ramón Castilla, dispara el arco, desviado, saque de meta, nuevamente, para Sogomayo, saludo, para nuestro auspiciador, Academia Aprenda Universitaria, Max, plan de inicio de clase, 5 de julio, ahí está, en el medio de campo, de cabeza, controla, Sogomayo, se equivoca, no, mano dice, no, no, juegue, juegue, dice, el árbitro FIFA, filtra el pase, hacia adelante, va a llegar el alquero, señores, va a llegar el alquero, de esta manera, sale jugando, controla el balón, el jugador de Ramón Castilla, a ver qué hace, si apoya en su compañero, el número 3, se desborda por la banda izquierda, avanza señores, qué hace, a ver quién se muestra, tiene que centrar, ahí está, anticipó el defensor, de Sogomayo, avanza, ahora viene el zurdo, viene el ataque, por la banda derecha, Sogomayo, en primera señores, ahora viene nuevamente, quiere convertir el segundo, Sogomayo, a ver qué hace, quién se muestra, el número 8, hacia acá, da una vuelta señores, ahora tiene que centrar el balón, no, sigue señores, amagando, yo pase nuevamente, a ver, qué hace, engancha, dispara el arco, ahí está el defensor, rechaza de Ramón Castilla, señores, y va a salir jugando, por la banda derecha, ahí está el zurdo, centra, posición adelantada señores, posición adelantada, saque, tiro libre, para Ramón Castilla, 3 a 1, va el marcador, a favor de Ramón Castilla, señores, muy bien, ahora sí, sale jugando, Ramón Castilla, ahí está el capitán, al medio campo, bomba, el número 6, juega con el número 2, tiene que dar el pase, sí, muy bien señores, ahora sí, el número 13, filtra el pase, se barre, se queda, con el balón, el alquero, señores, ahí sale, jugando de manos, rápidamente, el alquero, va a llegar, se equivoca, la salida del defensa, señores, viene el ataque, 4 contra 4, engancha, salentro, lleva 1, 2, el zurdo, centra, la cabeza, rechaza el defensa, de Ramón Castilla, señores, y, es tiro libre, a favor de Ramón Castilla, señores, tuvo otra oportunidad, de ir al ataque, y descontar el segundo, Sogo Mayo, pero, dio el mal pase, señores, tiro libre, para Ramón Castilla, muy bien, ahí se entra, le sobra, señores, va a llegar, el delantero, ahí el volante, quiso llegar, en primera, nuevamente, el zurdo, el fíter, el pase, señores, tiene que sacarla, no, posición adelantada, posición adelantada, tiro libre, para Sogo Mayo, señores, el alquero, dice que pare, el balón, y saque, el tiro libre, muy bien, en este segundo tiempo, ya va ganando, Ramón Castilla, 3 a 1, ante su similar, de Sogo Mayo, ahí está Sogo Mayo, el ataque, se equivoca en el pase, el medio campo, es de Ramón Castilla, nuevamente, recupera, ahí está Sogo Mayo, por la banda derecha, aquí en el pase, señores, ahí está el número 11, controla el balón, juega en corto, el número 8, que hace, muy larga, señores, el balón, es el alquero, sale jugando el alquero, Ramón Castilla, aquí está, va a llegar, sí, señores, va a llegar ahí, el número 13, Coquín se muestra, ahí está el número 6, Bomba en primera, señores, a correr, muy larga, muy larga, saque de meta, a favor de Sogo Mayo, ahí está, sale jugando por la banda, izquierda, filtra el pase al centro, gana, señores, anticipa, el jugador de Ramón Castilla, y al capitán, falta, falta, tiro libre, tiro libre, a favor de Ramón Castilla, señores, señores, tiro libre, señores, auspiciado por la Academia, preuniversitaria Max Planets, Maceraus, Gijuna, San Pablo, prensa local, chilete.p, en las imágenes de Caxa.p, transmitiendo en vivo vía Facebook, el video también será publicado en nuestro canal de YouTube, muy bien, y desde luego también en nuestro sitio web, Caxa.p, donde reúne las noticias de la región, de las trece provincias, señores, ahí están en forma ordenada las noticias, acontecimientos, eventos de la región, ahí está, ya va a pitar el árbitro, de esta manera, el alquero, señores, evita el cuarto, ahí, y, todavía no pasa el peligro, ahí nuevamente viene el ataque, Ramón Castilla en primera, nuevamente ahí, a ver qué va a salir, sí, sale jugando de cabeza, nuevamente, ahí es el número nueve, señores, falta, que es posición, posición, tiro libre para Sogomayo, Sogomayo, señores, sale jugando rápidamente, sí, ahí está en primera rechaza, ahí está el defensa de Ramón Castilla, que el medio de campo nuevamente está con el balón, quiso anticiparse, demoró mucho, sale jugando, ahí está el número siete, que hace aquí en la pase, abre señores el balón, viene el ataque nuevamente, Sogomayo, se entra de cabeza, de pecho, uy, se resbala, uff, por encima señores, por encima, avisó nuevamente Sogomayo, es saque de meta, a favor de Sogomayo, ahí está el balón, en el ataque va Ramón Castilla, filtro del pase señores, va a llegar el delantero de Ramón Castilla, es lateral, lateral para Ramón Castilla, ya sacó de manos, quien se muestra, ahí está, filter pase, ahí está el defensa, atento señores, de punta, dispara adelante, quién va a llegar, si llega, pero ahí está el defensa señores, atento, va a salir jugando, solo, la controla, quien se muestra, hacia adentro, uff, se resbaló, no pudo controlar el balón, y sale jugando ahora, Sogomayo, por la banda derecha, viene nuevamente al ataque, Sogomayo, Sogomayo, ahí está, Sogomayo, no llega señores, de taquito, juega atrás, que hace, lateral, para Sogomayo señores, no, dice que chocó, en el jugador de Sogomayo, así que es lateral, para Ramón Castilla, 25 minutos de juego, ya aproximadamente, en este segundo tiempo, va ganando Ramón Castilla, 3 a 0, va a llegar el balón, sí señores, va a llegar el balón, se resbala señores, ahí, el jugador, de Ramón Castilla, ahora va a salir jugando, Sogomayo, en medio del campo, abre, toca señores, Sogomayo, quien va perdiendo, 3 a 1, ahí está, juega nuevamente, con el zurdo, filtra, pases en medio, juega señores, con el número 8, en primera, solito señores, ahora tiene que esperar, al arco, el segundo, gol, gol, de Sogomayo, señores, convirtió el 2, señores, 2 a 0, 2, perdón, el segundo gol, 3 a 2, 3 a 2, señores, se pone el partido, a favor, de Ramón Castilla, señores, 3 a 2, muy bien, señores, 3 a 2, se pone el partido, en este segundo tiempo, en 25 minutos de juego, señores, se pone emocionante, a uno de empatar, Sogomayo, ahí va nuevamente el ataque, Ramón Castilla, filtra el pase, dispara, el alquero, señores, se manda el córnel, 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 a favor de Ramón Castilla, ¿qué? ¿qué? Muy bien, ahí está, se va, va a ejecutar el tiro de esquina, ahí está, ya pitó el árbitro, que va a llegar a la cabeza, rechaza, el defensa, todavía pasa el piru, ahí está, pero el balón va a ser, de Ramón Castilla, lateral, lateral para Ramón Castilla, señores, lateral, el más cerrado, Gijuna, va a sacar de manos, Ramón Castilla, ahí está, saca de manos, con el capitán, de Ramón Castilla, dispara al arco, muy larga, desviado, saque de meta, para Sogo Mayo, muy bien, abre por la banda derecha, ahí está el zurdo, va a salir jugando, Sogo Mayo, señores, a ver, qué hace, quien se muestra, se equivoca, señores, da un jugador, de Ramón Castilla, ahora viene el ataque, nuevamente, Ramón Castilla, muy larga, va a llegar, pero sí, va a llegar el número, 10, gol, desviado, señores, por un poquito, ya estaba el cuarto, gol de Ramón Castilla, señores, saque de meta, para Sogo Mayo, ahí está, sale Sogo Mayo, jugando, por la banda izquierda, al centro, se equivoca, señores, en el pase, el balón, ahora es Ramón Castilla, de zurda, y choca, un defensor de Sogo Mayo, va a llegar, el defensa, habilita, y viene a la hora, al ataque, señores, Sogo Mayo, muy larga, señores, llega el número, siete, el defensa, cubre el balón, va a salir, victorioso, se barra, el jugador de Sogo Mayo, es lateral, para Ramón Castilla, a uno de empatar, señores, Sogo Mayo, 3 a 2, está el marcador, en esta tarde, en este tercer partido, de manos, sacó Ramón Castilla, de cabeza, complementa, ahí está, el delantero, abre, señores, el campo, con el jugador, ahora sí, filtra el pase, dispara el arco, desviado, señores, se ha perdido, señores, otra oportunidad, de convertir, al cuarto, Ramón Castilla, saque de meta, para Sogo Mayo, va a sumar de esta manera, con el número 8, control, el valor, en primera, señores, aquí va a llegar, el número 11, la cubra, señores, sale, victorioso, el jugador de Ramón Castilla, se apoya en su compañero, remata, rechaza, ahí está, va a llegar, el número 13, sí, señores, llegó, el número 13, ahora sí, engancha hacia adentro, tiene que dar pase, apoyarse, bomba, dispara, el defensa no avienta, no pasa el peligro, de Zurda, desviado, señores, es, saque de meta, nuevamente, para Sogo Mayo, ya paró la lluvia, muy bien, sale jugando por la banda, derecha, Sogo Mayo, toca nuevamente, al marcador, al volante, al defensa central, se equivoca, señores, pero ahí está, atento el volante, central de Sogo Mayo, nuevamente, rechaza el defensa, muy larga, y es saque de meta, para Sogo Mayo, nuevamente, 30 minutos de juego, ya señores, del segundo tiempo, va ganando Ramón Castilla, 3 a 1, muy bien, de esta manera, el balón va a ser, de Ramón Castilla, señores, quien va nuevamente, al ataque, a ver con quien toca, se muestra al centro, Fittre, pase solito, señores, el número 13, que es para el arco, de Ramón Castilla, señores, triangularon ahí, y convierte, convierte el cuarto, señores, 4 a 2, cuando Sogo Mayo, estaba a punto de empatar, señores, convierte el cuarto gol, el marcador, se pone 4 a 2, a favor de Ramón Castilla, ahí está nuevamente, el epífio de balón, ahora viene el ataque, que Sogo Mayo, se equivocan al pase, y es saque de meta, para Ramón Castilla, muy bien, ahí está, el alquero, hablan las imágenes, de Caxo punto P, de esta manera, pife al balón, y, será del alquero, señores, tiene que jugar, de esta manera, al medio campo, quien llega, ahí está, el defensa, el número 3, atento, el marcador izquierdo, de Ramón Castilla, señores, le da el pase, bomba en primera, señores, habilita el número 3, va a llegar al balón, sí, señores, ahora, ¿qué hace? se muestra, uff, tiro de esquina, tiro de esquina, academia preuniversitaria, Max Planet, maceraos, quijuna, chilete punto P, San Paulo, prensa local, y, desde luego, en Caxa punto P, estará, registrado, estos videos, de la Copa Perú, de San Paulo, muy bien, ya pitó el árbitro, preparado para ejecutar, el tiro de esquina, solito, señores, el alquero estaba atento, no pasa el peligro todavía, que dice el árbitro, córnel, córnel, ha salido, el balón córnel, a favor de Ramón Castilla, señores, ahora sí, se va a ejecutar, otro tiro de esquina, a favor de Ramón Castilla, ya pitó el árbitro, señores, de esta manera, se entra, en primera, hacia afuera, señores, rechaza, ahí el defensa de Sogomayo, pero el balón sigue siendo, hacia adentro, se quedó el señores, en el balón, ahí está nuevamente, es para el arco, gol, señores, un zurdazo, inatajable, para el alquero, señores, y convierte el quinto, señores, 5 a 2, se pone el marcador, a favor de Ramón Castilla, ante su similar, de Sogomayo, señores, y pensar que estaba, a punto de empatar, señores, Sogomayo, pero, Ramón Castilla, señores, se puso las pilas, y convirtió, el quinto gol, señores, ahí nuevamente, Sogomayo, intenta ir al ataque, pero el defensa, está bien parado atrás, de Ramón Castilla, nuevamente, toca, señores, Ramón Castilla, con el capitán, juega atrás, se muestra, ahí está el número 3, habilita, señores, ahí está el capitán, juega al medio, toca, toca, Ramón Castilla, se equivoca, señores, ahí en el pase, ahora, intenta ir, intentará ir al ataque, que Sogomayo, se equivoca también, en el pase, señores, muy corto, sigue siendo el balón, de Sogomayo, intenta ir al ataque, el número 11, le quitan, señores, el número 6, y ahora, nuevamente, va al ataque, Ramón Castilla, en busca del sexto, gol, ahí está, a ver, quién se muestra, sí, ahí está, filtra el pase, posición, señores, posición, tiro libre, para Sogomayo, quien va perdiendo, por, tres goles, señores, va 5 a 2, el marcador, ahí está, ejecutó, el tiro libre, tal, defensa de, Sogomayo, intentará ir al ataque, por la banda derecha, señores, se equivoca, muy bien, ahí está, se entra el pase, ya, ahí está, nuevamente, dispara al alco, lo engancha, y le quita, señores, el jugador de, Ramón Castilla, a ver, que cobre el árbitro, falta, falta, a favor de quien, ah, saca, de manos, el equipo de Sogomayo, entra, y llega, señores, el alquero, se resbala, pero, pudo, controlar, el balón, de cabeza, el balón, va a ser ahora, Ramón Castilla, y ya va a acabar, recta final, ya, ahí nuevamente, va a ir al ataque, Sogomayo, se entra, señores, del medio campo, le quitan, señores, Ramón Castilla, avanza, ahora, intentará, ir al ataque, ahí está, número 10, avanza, toca el medio campo, por la banda izquierda, ahora, Ramón Castilla, señores, habilita el pase, el capitán de, Ramón Castilla, lleva uno, y es lateral, para Sogomayo, señores, se equivoca, muy bien, ahí está, nuevamente, jugando, va a salir jugando, nuevamente, Sogomayo, se equivoca, señores, controla el pase, las defensas, de Ramón Castilla, el alquero rechaza, de esta manera, de cabeza, Sogomayo, se disputa el balón, en la banda izquierda, sale victorioso, Ramón Castilla, se equivoca, señores, va a llegar, por poquito, llegaba el delantero, de Sogomayo, sale jugando rápidamente, no, que pare bien el balón, dice el árbitro, ya estamos, en la recta, final, de este, segundo tiempo, aquí, estamos transmitiendo, del estrado, del G, agradecemos, aquí, a las, organizadores, que nos están dando, esta oportunidad, transmitiendo, ahí viene el ataque, nuevamente, eso, Ramón Castilla, en primera, pifió, señores, se revaló el jugador, pero aún no sale, todavía, el balón, y es lateral, para Sogomayo, ahí avanza, Sogomayo, muy bien, estamos en la recta, final, nos estamos, pasando, a retirar, y con nosotros, será, esta una próxima, oportunidad, estaremos publicando, los resultados, en San Pablo, prensa local, y de luego, también, Caxa.p, será, hasta otra oportunidad, gracias. Gracias. Gracias.